¡Vamos, Guajiro! Por el camino del sitio mío Un carretero alegre cantó Con sus canciones que es muy sentida El muy guajiro alegre cantó Me voy al transbordador A descargar la carreta Me voy al transbordador A descargar la carreta Para cumplir con la meta De mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el Edén Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Chamea al monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chamea al monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor A caballo, nene A caballo Voy a buscar a mi guapita Me la voy a llevar a caballar Placa tan, placa tan caballando Ay, la llevaré a mi donudo Pa' que ella sienta el placer Ay, de la mañana en el monte Me la llevo, me la llevo Pa' el monte Yo me la llevo para el monte Pa' el monte A caballo A caballo A caballo Dilo, Lazarito A caballo A caballo A caballo Que me la llevo, compay A caballo Malmonte A caballo A caballo A caballo A caballo Vamos a caminar A caballo Me llevo esa guajía A caballo Yo me la llevo para el monte A caballo Que yo quiero vacilar A caballo Yo quiero pasarla con ella A caballo Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor